El lunes pasado se hizo la reunión de, ustedes recordarán que para los actos del 25 de mayo y del 9 de julio, carta abierta e integró la comisión organizadora que juntó dinero y que más o menos armó alguna de las cosas del acto, se hizo una reunión de evaluación en la Tupac Amaru, que de paso digo que sorprende la vitalidad, la excelencia de los compañeros de la Tupac Amaru, como funciona todo. Uno podía pensar que con la línea del espacio, prensa, que si no, eso supiera desarmarlo y no, es una cosa que da, llena de optimismo ver a los compañeros, algunos grandes, mujeres, etc., trabajando, trabajando en comisiones, un ambiente de trabajo, bueno, al margen. Se hizo la reunión, en la reunión participaron no menos de 50 organizaciones, sindicatos de la asociación bancaria, los custidores, ATE, los docentes, bueno, de un algo que va de la corriente federal y todo lo ligado a la CTA, con una fuerte presencia de la CTA, de nuestro compañero Gioti, entre otros. Bueno, la evaluación que se hizo fue que el acto fue muy bueno, que hubo menos gente que el 25 de mayo, que a eso contribuyó por un lado el clima y por otro lado el lugar. El obelisco como referencia para el gran público es un lugar imbatible, ¿no? No es lo mismo que citarlo en Belgrano ni en la de julio. Que, bueno, que fue exitoso, que el formato de poner detrás, o sea, que la política fuera la que informara, que la política estuviera en la declaración, que fue una declaración muy buena, muy fuerte, con contenidos que habitualmente no integran las declaraciones de los espacios populares, nacionales populares. Y, bueno, se están planteando ahora dos eventos de acá a fin de año, dos grandes instancias. Una primera instancia es la de la discusión del presupuesto. El presupuesto es como el estatuto del ajuste, es lo que legitima con la ley de leyes todo lo que se va a ajustar, recortar, etc. Procede de dos formas. ¿Cómo recaudo? ¿De dónde recaudo? ¿De dónde recaudo? ¿Y dónde invierto o gasto, etc.? Se está planteando la posibilidad de hacer una gran discusión del presupuesto y los modelos, bueno, en discusión son si hacen un día una jornada a lo largo de la 9 de julio, donde haya en cada cruce de avenida la discusión de uno de los temas, de uno de los temas fuertes del presupuesto, ¿no? Por ejemplo, los ingresos, por ejemplo, esto tiene que ver con la tributación, tiene que ver con la retención, tiene que ver con el tema de las mineras, etc. Y después, bueno, temas como la educación, la salud, etc., donde los recortes son enormes y algunos hasta increíbles. Podemos decir aún, sabiendo de quién se trata, son bastante increíbles. La otra sería, eso tiene problemas de logística, problemas, como siempre está el problema del dinero, de cómo se va a ganar todo eso, porque hay que hacer sonido para todos esos eventos que se hagan simultáneamente. La otra sería hacer algo en algún espacio en jornadas sucesivas, de uno o dos o tres días, entonces a tal hora se discute tal cosa, es decir, con algunos oradores que hablan. La idea sería como, de alguna forma, llegar a algo que sea una posición frente al presupuesto avalada por decenas o cientos de miles de personas reunidas y después, con eso, marchar a las discusiones en el Parlamento, en el cual seguramente va a haber una gran presencia. Y el otro evento, desde ahora, mirá a los filiales de este grupo, que es un grupo, qué sé yo, es más o menos el mismo que va al encuentro de la militancia, pero no es exactamente el mismo, como un recorte organizativo de grandes movilizaciones. Pero, digamos, creo que todos los que estaban ahí van a estar el 11, el Ensenada. Entonces, el otro tema es la organización de los festejos por la llegada del G20 al país, que va a ser en noviembre. En ese punto, pensamos que va a ser una cosa muy importante, muy impactante, el G20 viene a legitimar todo el acuerdo con el FMI, etc. Y la primera cosa que decimos es que nos tenemos que dar frente a una... facilitar una gran represión, unificando la movilización. Y que por ahí, pero todo eso está en discusión, que tenemos que hacer conocer el repudio y la posición del pueblo argentino, por ahí, en 500 lugares de todo el país. Y lo que es lo mismo, o también en 200, 300 lugares de Buenos Aires, en Buenos Aires, en La Plata, en Sárate, etc. O sea, que de tal forma de que esté muy claro el repudio y que sea muy difícil reprimir al repudio. Pero eso está, digamos, o sea, en esa cosa decir nosotros ahora la semana que viene hay otra reunión y bueno, nosotros, de lo que estamos yendo, seguiremos informando nada más. O sea, sobre todo escuchamos, opinamos, cuando nos pregunta, decir, hay organizaciones que son las que llevan la bandera, que son las grandes organizaciones sindicales, tiene un papel muy relevante también la Cámpora, que participa mucho y que participa con una figura más importante, de Horacio Mitragana, que es un gran compañero. Allí, bueno, verá eso, que estén enterados de que estamos ahí.